En el programa América Hoy ocurre una discusión donde de hablaba del proyecto de unión civil aprobado en la Comisión de Justicia no busca abordar aspectos espirituales, ya que el Estado es laico. Se enfoca en garantizar derechos legales, como herencias y protecciones jurídicas, para parejas del mismo sexo, alejándose de debates filosóficos o religiosos. Un saludo a la teleaudiencia, un saludo al pastor, creo que nos hemos visto ya casi más de una década en este tema y creemos que estos dos proyectos que han sido aprobados en la Comisión de Justicia y que van al Pleno, proponen no una valoración de un tema espiritual, porque como bien dice, el Estado es laico y Dios lo sabe. Se resalta que las personas de la comunidad LGTB+, son contribuyentes y ciudadanos con obligaciones como pagar impuestos y votar. Sin embargo, enfrentan discriminación al buscar derechos básicos, como compartir su vida con quienes eligen. La Constitución, que establece igualdad de derechos y deberes, es clave en este debate. Valoración filosófica sobre el tema, porque fíjense, a ver, los integrantes de la comunidad LGTB y más, ¿son contribuyentes? Sí. ¿Pagan predial? Sí. ¿Pagan arbitrios? Sí. ¿Van que el derecho, es decir, este proyecto de ley, recoja la realidad de la gente? Porque muchas veces los integrantes de esta comunidad se ven separados. Ah, para cuidar a los papás, a la mamá, primeros. Pero en el momento de que ellos deciden con quién pasar su vida, ahí están relegados. Entonces… No tienen derechos. Y la Constitución dice que todos tenemos obligaciones. La falta de reconocimiento legal afecta a las parejas de la comunidad LGTB más en decisiones importantes, como el cuidado de sus seres queridos o la convivencia. Esto genera relegación y desprotección, en contraste con la igualdad de derechos que debería prevalecer en un Estado laico y justo. Sin embargo, al ser un Estado laico, por supuesto, estamos, como ya les conté, a quien conozco desde hace muchísimos años y tiene una opinión bastante precisa y puntual y me gustaría que todos esta mañana lo escuchemos, que es el pastor Fabio Vierna. ¿Qué opinas de esta ley, Fabio? Bueno, lo importante es ver a dónde vamos a llegar, no de dónde arrancamos. Si arrancamos dándole derechos que en realidad quisiera corregir a la doctora, al que conozco hace muchos años, no es un derecho. El pastor Fabio argumenta que la unión civil y el matrimonio igualitario no son derechos reconocidos universalmente. Menciona que solo 36 países han aprobado el matrimonio igualitario, afirmando que su concepto es incompatible con la etimología de matrimonio, que según él, implica la presencia de una mujer y un útero. ...ni la unión civil entre personas de dos sexos en ninguna parte del mundo. De 200 países que hay en el mundo, solamente 36 han aprobado lo que se llama matrimonio igualitario, lo cual es una contradicción hasta semántica, porque no se puede hablar de matrimonio donde no hay una mujer, hablando de la etimología de la palabra, y donde no hay una matriz, un útero. Fabio refuerza su postura con una comparación provocadora, señalando que un matrimonio entre personas del mismo sexo sería como una parrillada de lechuga. Considera que llamar matrimonio a esta unión es semánticamente incorrecto, generando un debate que combina tradición, religión y semántica. Un matrimonio igualitario, es decir, entre dos hombres un matrimonio es una locura, es un disparate, porque es como hablar de una parrillada de lechuga, es decir, no se puede hacer una parrillada de lechuga. Pero es una unión, doctor. Una parrillada tiene que haber cargos. Doctor, entonces... El debate gira en torno a si es necesaria una ley para la unión civil entre personas del mismo sexo, destacando que actualmente pueden convivir sin restricciones legales. Sin embargo, se enfatiza que hay una comunidad marginada que busca reconocimiento y protección formal a través de esta ley. La abogada señala el artículo 4 de la Constitución, que define a la familia como una unión entre hombre y mujer, mientras el pastor insiste en que la familia tradicional es la base. Pero otros recalcan que el foco debe estar en la felicidad y derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su orientación. El proyecto dice, es la institución constituida por dos personas del mismo sexo, denominados convivientes civiles, unidos voluntariamente... Pero no te olvides del artículo 4 de la Constitución. Te estás olvidando. Perdón. Pero como abogada... ¿Cuál es el artículo 4? El artículo 4 de la Constitución que defiende a la familia conformada por un hombre y por una mujer. La familia... Entonces, ¿ese proyecto es anticonstitucional? ¿De qué familia estamos hablando, pastor? Constituido por un hombre y una mujer. Nuevamente, en uno o dos... ¿De la familia de la que naciste tú? No, pero aquí no naciste de dos hombres. ¿Naciste de dos mujeres? A mí, ahí, ya Dios, gracias y fui feliz. No. Pero mientras haya un peruano... Se cuestiona la relevancia del tema frente a otros problemas graves, como la pobreza extrema en regiones como Puno y la inseguridad ciudadana. Sin embargo, se argumenta que no atender las demandas de la comunidad LGTB+, perpetúa una desigualdad que también merece ser resuelta. No estamos nosotros. Pero yo te hago una pregunta, Rosario. Muy bien, gracias. ¿No te parece a ti que hay cosas muchísimo más importantes? Por ejemplo, elegir la ley que tiene nombre y apellido, porque la persona que está detrás de esta ley sabemos a qué grupo apoya y qué grupo respalda. Lo sabemos absolutamente todos. Es un problema de él, es un problema de él. Pero también hay que apoyar a los pastores, porque necesitan a gente que lo represente. Sí, yo te hago una pregunta. Son un grupo de gente que yo considero hermanos, que tienen derechos. Pero no consideras que hay leyes que serían más importantes, por ejemplo, el friaje de Puno. Los niños se mueren de... Aunque reconocen la urgencia de abordar temas críticos como violencia y sicariato, los panelistas defienden que la unión civil es un tema necesario para garantizar derechos básicos. La discusión se centra en equilibrar prioridades legislativas y en reconocer a una comunidad que sigue buscando justicia y representación. Puno, y nadie hace absolutamente nada. Porque cuatro homosexuales pegan el grito, hay que atenderlos. Y no hacemos nada con la inseguridad ciudadana. ¿Por qué los legisladores no se ponen a preocuparse por el pueblo? Pastor, sin duda hay muchísimas leyes y el país es un caos. Y hay leyes para que necesitamos que a los violadores, que a la gente que es violentada psicológica y físicamente, se cambien las leyes. Pero el día de hoy estamos hablando, no, estamos hablando ahorita, hay delincuencia y sicariato, pero estamos hablando en nuestro país y debatiendo ese tema de la unión civil El proyecto de ley de unión civil propone un procedimiento sencillo, escritura pública ante notario e inscripción en registros públicos. Los requisitos incluyen ser mayor de edad, no estar casado ni tener parentesco sanguíneo o afinidad. Esto busca formalizar y proteger derechos básicos para parejas del mismo sexo. Uno, y nadie hace absolutamente nada. Porque cuatro homosexuales pegan el grito, hay que atenderlos. Y no hacemos nada con la inseguridad ciudadana, ¿por qué los legisladores no se ponen a preocuparse por el pueblo? Pastor, sin duda hay muchísimas leyes y el país es un caos y hay leyes para que necesitamos que a los violadores, que a la gente que es violentada psicológica y físicamente, se cambien las leyes. Pero el día de hoy estamos hablando, no, estamos hablando ahorita, hay delincuencia y sicariato, pero estamos hablando en nuestro país y debatiendo ese tema de la unión civil porque consideramos muchos y por eso es que de repente llega al pleno que necesita esta comunidad tener sus derechos. Y yo considero que son gente... Es verdad amigos, el Perú tiene más de mil problemas por resolver y claro, por eso están los congresistas, ¿no? Pero, ¿qué hacen estos sujetos? Simplemente pasan el tiempo, no hacen nada. Mejor pasemos a nuestro tercer rato. Aunque ambos reconocen la complejidad del tema, el pastor mantiene su postura conservadora, afirmando que la unión civil podría afectar el concepto tradicional de familia. La abogada enfatiza que las decisiones tomadas hoy impactarán directamente en la vida de miles de personas que buscan igualdad y justicia en su propio país. El proyecto resuelve estos dos casos patrimoniales. Doctor, este, pastor, estamos 18 años, eso se verá y vendrán 20 años más. Ah, pero mira lo que estás diciendo, eso se verá. No, no te parezco que me asustas. Pastor, 20 años más y seguiremos metiendo. ¿Qué viene después? ¿Van a querer adoptar niños? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué impacto tendría la aprobación de la unión civil en la vida cotidiana de las parejas del mismo sexo en Perú? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte ninguna información. ¡Gracias! ¡Gracias!